¿Qué tal? Francisco Dios, 8 ¿Qué tal? 86 ¿Qué tal? Tom Poniente, Manzana, 8 ¿Qué tal? Vamos a apoyar a los sancionistas Vamos a apoyar Vamos a apoyar Gracias a Dios Este volvente a Jodó Un gran Paoche Vanchque Hasta Alcat Un gran Paoche Vanchque Nunca van a querer Vamos a apoyar a las nubes Pero ahora y también Vamos a apoyar lah Vamos a ir a buscar a Alcat Hasta Jodíers En Jarrico Pancolón ¡Ah! ¡Oh!